Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Bueno, se vio, yo creo que es un accidente muy desafortunado y que es muy grave. Ok, pero bueno, no lo soporto. Pero ya cuendes la tercera o la cuarta y te vas a la mierda. A pesar de que ellos mismos confirmaron su separación a inicios de junio de este 2022, mucho se ha mencionado acerca de la ruptura entre Shakira y Gerard Viqué. Primero se dijo que todo había sido responsabilidad del jugador de fútbol, debido a que él supuestamente le puso el cuerno a la cantante colombiana, cosa que hasta este momento no ha sido confirmado. Sin embargo, al poco tiempo Gerard Viqué empezó a salir con una joven llamada Clara Kía. En un principio su relación era simplemente un rumor, pero ahora como ya salieron en público en varias ocasiones, esa relación está más que confirmada. Sin embargo, ahora el periodista Jordi Martin, especialista en Shakira y Gerard Viqué, asegura que no solamente Viqué le puso el cuerno a la cantante colombiana, sino que al parecer, Clara tenía pareja cuando Gerard Viqué llegó a su vida. Ambos acudieron juntos a una boda de uno de los mejores amigos de Gerard Viqué. Clara y Gerard estuvieron juntos sonriendo, bailando y pasándole increíblemente bien. Bien, mientras tanto Jordi afirmó que cuando se encontró a Shakira con sus hijos, ella estaba más triste que nunca. Este mismo reportero fue quien dio a conocer que al parecer, dentro de todas las especulaciones, esa persona que era pareja de Clara, era alguien muy cercano al círculo laboral de Gerard Viqué. Jordi Martin ha estado por todo Barcelona, siguiendo desde hace bastantes años a Gerard Viqué y a Shakira. Y ahora, durante un reciente enlace con el programa El Gordo y la Flaca, Jordi dio a conocer que así como Gerard tenía pareja al momento de iniciar su romance con Clara, la joven también tenía novio. Supuestamente el flechazo entre los dos se dio en las instalaciones del corporativo llamado Cosmos, que es propiedad de Gerard Viqué. Supuestamente ambos, en el momento en el que se vieron, quedaron más que enamorados. Los dos intercambiaron números de teléfono y se estuvieron reuniendo en secreto un buen rato. Jordi asegura que él consiguió esta información de fuentes muy allegadas a Gerard Viqué. Al parecer, con este romance, Gerard Viqué también tomó una radical decisión. Y sobre esto el periodista agregó, Viqué no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide a él de Cosmos, y en cambio contrata a Clara. Como ven, esta relación comenzó engañando a Shakira y al pobre novio de Clara. Jordi también dio a conocer que supuestamente Clara y Viqué ya están viviendo juntos en el departamento de Gerard, el cual, al inicio de su relación en Barcelona, el jugador estuvo compartiendo con Shakira, pues la cantante colombiana no tenía en dónde quedarse. Por si esto no fuera suficiente, Jordi también aclaró que supuestamente los hijos de Viqué ya conocen a Clara, ya que comentó, Los hijos de Viqué conocen a Clara, al parecer se llevan bien porque cuando Viqué lleva a sus hijos a las oficinas de Cosmos, Clara es quien se encarga de ellos, ella los entretiene. Estas fotografías surgieron al inicio de la celebración, por lo que el rumor de que al parecer Clara está esperando un bebé de Gerard, ha estado por todas las redes sociales. Por esto mismo se dice que ambos dieron a conocer públicamente su relación. Incluso se agregó que los padres de Gerard Piqué ya están aceptando su romance con Clara, pues quieren que su hijo se haga responsable de haberla embarazado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.